hola soy perfecto y este va a ser un vídeo para el figure body 0 de victor antes de comenzar el vídeo por favor de trabar las manos y luego regresas y ya con la mano limpia el momento ideal para que te suscriban al canal de me gusta el vídeo y que vaya a big bad doctor puntocom si deseas conseguir esta figura que aún está en pre orden creo que sale en un par de meses o quizás este mismo mes y ahí la puedes conseguir es muy interesante revisar el tipo de figuras porque da para muchas ideas de hecho la compré por un curso ahora tengo idea en la cabeza como para hacer tres juegos así pero vamos a ver qué tal funciona como tal como figura así que arribamos que el empaque es de figure body dice want to action figure for custom y será cero amor hay otros números grabados que evito esto de bm es o algo así no sé qué significará esa compañía todo lo conocemos como vito es ahora por otro lado dice igual la misma información pero en otro digamos que formato y por esta tenemos un montón de marcas vienes vito y tenemos todas las advertencias en creo que el chino y en inglés por si acaso saben hablar chino o inglés llevado tenemos otros logos tenemos un sticker de audiencia de esos que son que se mueven y brillan y todo eso para evitar que nos den una copia para que el pack es muy pequeño cumplidor para el tipo de cosas porque lo que hace falta sacamos el blister es un blister negro con todas las partes exhibidas algunas muy interesantes pero ya la vamos a ver de cerca y ya con nuestras figuras fuera del empaque vemos que está bastante bien detallada la articulación y todo un par de cosas que nos gustaron en cuanto a proporciones la cabeza estaba como que pequeña igual que los puños pero de resto creo que lo veo bastante bien bastante genérico que es lo que se busca en ese tipo de cosas digamos que genérico para un superhéroe porque obviamente la musculatura y todo pero creo que luce bastante bien tiene la articulación donde vería los pies son como parcen botas eso sí pero son básicamente pies me gusta la definición muscular creo que estaba bastante decente digamos que para este tipo de cosas no sé si alguien la voy a dejar así sin ropa o algo tiene orificios en exactamente en el centro de los pies lo cual es como raros realmente está en el talón pero ahí están se siente firme se siente bien la textura las proporciones están bien exceptuando los puños que los veo pequeños y la cabeza aunque puedo estar equivocado los puños hay como ven si se ve algo pequeñitos seguro pero ahora está bien tiene algunas venas sombreado que le da la luz lo hace bastante bien por el esculpido básicamente pero creo que se siente bien al tacto que está bastante firme en cuanto las articulaciones todo está muy detallado al menos con lo que yo alcanzo a notar no tampoco es un experto en anatomía pero se siente correcto todo más no hay pines visibles en ninguna parte lo cual está bastante bien esto es de goma pero el rostro luego un pequeño suelto para el tamaño del cuello cuello es muy grueso la cabeza de algo chica sin embargo pudiera estar equivocado no sé qué piensan ustedes pero no está mal para un rostro genérico no está mal se siente firme la figura y yo creo que eso lo más importante incluye un par de botas negras para intercambiar con los pies podemos ver acá colocar obviamente se quita los pies poner esto también incluye un par de pantorrillas extra para colocarle botas de otra figura además incluye el par de puños que ya revisamos que es muy pequeño un par de manos abiertas como medio expresivas unas abiertas pero más expresiva todavía por si cabe algo de duda pero si están bastante bien hechas en cuanto al esculpido creo que se ven bien no son tan difíciles de quitar y poner la cosa que me preocupaba lo que sí es que todo la articulación está muy dura al menos los brazos los codos vamos a quitar esto y se quitan fácilmente no son tan flexibles pero creo que es suficiente como para poner allí sin problema creo que allí no van a batallar mucho al menos la copia que me ha tocado a mí y vamos a regresar más de cerca por ejemplo los zapatos no están muy bien hechos son algo genéricos sí pero acá estamos a ver allí todo bien hay un orificio allí para colocar el pin el pie y están hechos como si fueran negros de cuero tienen igual el orificio en el centro me parece que son pintados estos son el par de pantorrillas extra esto es como para cambiársela y ponerle botas de otras figuras que quieran customizar o si quieren comprar o esto para mí es como mezco si quieren cambiar este cuerpo por una de mezco y se trae botas entonces acá lo se las pueden poner esto debe ser estándar igual no lo he probado así que está chévere que incluyen esto al igual que otra cosita que pareció curiosa y es que trae un pin adicional para el cuello fíjense que viene con este y trae este otro que para mí es más alto y produjo el volumen así que no entiendo por qué es más pequeño pero calentar esto para quitarlo porque es bastante difícil y no quiero romperlo así que desde la prueba pero no salió solo así que con mis pinzas ya luego de calentarlo igual cuesta algo pero con cierta facilidad vamos a ponerlo ahora mismo está caliente y ya dentro completamente ajá le ponemos la cabeza ahora y creo que esto lo que debería hacer es que si se siente un poco más alta sobre el cuello lo cual creo que está bien sin embargo no sé vamos a ver ahora con las piernas igual que calentar los pies vamos a poner los pies a colocar las botas para que vean como el procedimiento porque así solo no sale al menos a mí esta que me tocó no sale porque sólo entonces le voy a calentar para no romperlo odiaría romper los pines este tipo de figuras para custom y luego ya no hay manera para los pocos y hay pero no va a quedar igual entonces ya un poco más caliente lo que salió el sistema completo ya vamos a regresar eso aquí ya no quiero romper ya salió si está muy difícil siento la bota no entra de hecho también hay que calentar porque hay que estar todo yo siento que esto no es para estarlo haciendo todo el tiempo creo que es para hacerlo una sola vez y ya lo cual digamos que no está mal porque yo creo que si se asegura una larga vida para este tipo de figuras sin embargo no estaba esperando esto lo cual pero ya no es culpa del fabricante lo importante e interesante es que él logre entrar y también por supuesto luego que se pueden circular entonces hay que igual calentándolo hay que darle algo de trabajo sin embargo ahí quedó y está bastante bien en cuanto al tamaño por menos mi opinión y esto si hay que meterlo nuevamente no vamos a aprovechar que tenemos esto así para revisar la bota puesta está chévere y quitar esta pantorrilla por supuesto hay que usar el secador de cabello y lo voy a hacer acá en tiempo real para que se hagan una idea básicamente de qué tanto hay que dejarlo o igual si quieren adelantarlo pero ya saben que esto es lo que hay que hacer y no solamente con estas figuras sino con muchas hay que usar este tipo de métodos para poder cambiar partes entonces vamos a ver ahora y está algo caliente tengan cuidado y sigue difícil está complicado de salir pero esto hay que hacerlo amigos hay que hacerlo igual ahora es que no siento que avanza pero nada no hay una manera usted que fuera más fácil sin embargo si es más fácil va a costar va a costar algo que se quede pero ya otra vez y está la segunda tanda vamos a ver que transacciones que vemos que funciona porque ya me preocupa sinceramente romper esto entiendo que tiene que estar firme porque es una pierna pero creo que espero que sea solamente esto yo cargué dos más que aún no he llegado no he llegado a bodega está la compra aparte entonces espero que que sea que sea que sea esta mover vamos a ver vamos a ver dale vamos está muy caliente y aún así no sale y fíjense lo lo aguado que está que lo puedo mover allí pero estoy quemando los dedos la verdad que no es una experiencia bonita esto estaba muy fácil pero casualmente para el curso que quiero hacer ya salió para el curso que necesito hacer debería usar poder sacar las botas entonces bueno estas piernas lo colocamos la otra por supuesto no costa de entrar si no entra así no la voy a forzar ni a calentar porque lo tengo que quitarla es para que se haga una idea más o menos cómo es cómo funciona y ahí abajo iría entonces la bota de la figura que quieran ponerle el resto del traje o algo así pasemos ahora con más divertido y en la articulación la cabeza así hacia adelante con ayuda del cuello cual no está nada mal de hecho así hacia arriba o atrás y también tiene incluso lateral hacia ambos lados y movimiento circular que se le da muy duro se le va a salir del pin pero allí lo podemos ver los hombres de una mariposa que no están funcionando tanto como quizás quisiera aunque aquí está un poco más floja y si algo da ahí por lo menos para justificar que están allí entonces aquí rotación completa en los brazos abren 90 grados al lado giro en el bíceps doble articulación en el codo el puño rota y va hacia arriba y abajo o hacia adelante y atrás en el torso y articulación en la cintura y otra ambas combinadas van así hacia adelante lo cual estaba bastante bien vamos a ir allí y así es atrás lo cual está aún mejor sin embargo de este paso allí si se pone frontera no hay problema y clasón lateral esto es como de goma así que acá tienen clasón lateral movimiento circular arriba y abajo también tenemos rotación circular básicamente full rango allí las piernas abre totalmente hacia los lados tenemos giro escondido en el muslo van así hacia atrás así hacia adelante doble articulación en la rodilla el pie baja bastante sube es suficiente diría yo y tiene inclinación en el tobillo ahora que no está nada mal todo el combo de la articulación creo que está bastante bien manejado algunas incómodas como este caso del tobillo donde hay que mover el ball joint y el pinga y es donde quiera pero el resto está bastante bien bastante firme en su mayoría sobre todo el torso para arriba los codos los hombros la estamos de duro es un oro que espero que se mejore con el tiempo pero están digamos que manejable creo que se ve muy bien se posa con facilidad en digamos casi cualquier pose y eso es lo que buscamos vamos a comparar con varias figuras acá está un león o de las últimas versiones de thundercat y un ralph de necator tuve en 1090 luego tenemos acá un palma para entonces la izquierda responde mortal kombat 11 a la derecha el superman infectado de dc multiverse por supuesto el john wick de mafix con el rostro de manipul y el capitán américa de figuar con el rostro de nuestro estudio no podían faltar lo vamos con un par de hasbro requiera un cobra trupe de ya yo voy a la derecha un peter b parker de marvel legends luego vamos con mejor que es con quien creo que debería tener más compatibilidad a la izquierda el batman supreme que dice que va si a la derecha un joker punk príncipe del crimen y aquí o un wolverine también justo y el cable a quien le levanté un poco la altura con las botas y tutoriales en mi canal así que así más o menos se ve el líder de la figura bastante bastante buena como figura base se le puede agregar otra parte de cositas creo que varios pares de mano más hubiesen hecho magias como por ejemplo para agarrar pistola y cosas así sin embargo lo que más me gustó fue como la musculatura y la posibilidad que creo que es el fuerte de este tipo de figuras que vienen para poner la ropita encima o pintar sin embargo yo siento que esto fue hecho como para mes consultó por el tamaño 16 centímetros y medio y esta corpulencia se ve muy bien con otras figuras mejor más sin embargo debo decir que ninguna de las cabezas le queda porque el pin que esta figura trae es muy pequeño para los que usan mejor entonces ahí es raro sin embargo la chaqueta de logan le queda algún pantalón que comprar para el mejor le queda entonces digamos que hay que ingeniárselas para poder lograr los resultados deseados muy difícil de quitar las partes móviles como parte intercambiables como las pantorrillas y las botas otro de puntos negativos de resto estoy muy satisfecho con esta cosa que compré espero que el curso que quiero hacer me sabe que si así seguramente lo van a estar viendo en instagram pero adelanto que es con una figura de mezco podría decirlo entonces creo que ese ese resultado igual de por sí una figura detenida es un molde bastante bueno muy articulado y creo que eso lo que más buscaban muchas gracias por llegar hasta acá por favor den like al vídeo compártelo suscribanse si aún no lo han hecho me ayudaría mucho para que youtube me ayude a ponerme por allí en recomendaciones de otras personas que buscan vídeos de figuras de acción y que les puede interesar este canal es que es el apoyo que le pido muchas gracias quiero que me digan abajo que les pareció esta figura para hacer custom poner ropa o pintarlo que básicamente las opciones o poner otro rostro que ya sabemos que no puede ser no puede ser no directo no puede ser de mejor pero pudiera ser alguno de figuar son meses que opinan